¿Qué es tenerlo todo? Para algunos, es tener todo lo que necesitas en todo momento. Nuevo Polo, con toda la tecnología, diseño y seguridad. Nuevo Polo, presenta Sports Center, la actualidad deportiva, cada 30 minutos en ESPN 107.9. 12 de la noche, en todo el país, comienza el último Sports Center, aquí en ESPN 107.9. Fútbol Argentino, Superliga. Repasamos los resultados del domingo por la séptima fecha del fútbol argentino. Boca de local en la Bombonera superó 3-1 a Colón de Santa Fe por la séptima fecha. Camagallán, Mauro Zárate de penal y Carlos Tevez, los goles para el Ceneise. El tanto de Colón, Gonzalo Bueno para el descuento. Por su parte, Huracán superó de visitante 1-0 a Belgrano de Córdoba con gol de Andrés Roa. Unión de Santa Fe, de local ante Gimnasia Grima La Plata, se impuso 1-0 con gol de Diego Zavala, mientras que Patronato consiguió su primer triunfo en el torneo al superar 2-1 a Talleres de Córdoba. Esperduti de penal y Barceló, los tantos para Patronato Bustos, abrió el marcador para el conjunto cordobés. La acción de la Superliga Argentina continúa este lunes a las 19 con Godoy Cruz ante Defensa y Justicia. 21-15 San Martín de Tucumán estará recibiendo a Banfield y también 21-15 Vélez será local ante Aldo Sibi. La tabla de posiciones tiene a Racing como líder con 19 puntos, seguido por Atlético Tucumán que tiene un partido menos y por Huracán con 14 unidades. Tanto River como Boca suman 13 puntos. Automovilismo, Fórmula 1. Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Rusia. El piloto inglés de Mercedes realizó un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 32 segundos, llegando por delante de su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas y del alemán Sebastian Vettel de Ferrari que completaron el podio. Con este resultado, Hamilton continúa sólido en la punta de la tabla de posiciones con 306 puntos, superando por 50 a Vettel con 5 carreras por delante en la temporada. El tercer puesto es de Bottas con 189 y cuarto está el también finés Kimi Raikkonen con 186. La próxima carrera será el Gran Premio de Japón el 7 de octubre. Tenis El japonés Yoshihito Nishioca se quedó con el ATP 250 de Shenzhen en China y sobre superficie dura. El tenista asiático, número 171 del ranking, superó en la final al francés Pierre-Hugh Herbert por 7-5-2-6 y 6-4 en 2 horas y 22 minutos de partido. De esta manera, Nishioca, de 22 años y profesional desde el 2014, consiguió su primer título en su carrera. 12 de la noche, 9 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. Este fue el último SportsCenter aquí en ESPN 107.9. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¿Qué es tenerlo todo? Para algunos, es disfrutar lo mejor de la comodidad. Nuevo Polo, con toda la tecnología, diseño y seguridad. Nuevo Polo, presentó SportsCenter. La actualidad deportiva, cada 30 minutos en ESPN 107.9. La actualidad deportiva, cada 30 minutos en ESPN 107.9. La actualidad deportiva, cada 30 minutos en ESPN 107.9. LRI 710 en su canal de frecuencia modulada 107.9.